Lo hacen muy tarde, va a ser algo tarde, va a ser algo en el tiempo, va a ser nuestra rusa, que se cae muy bien. ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, las manitas me llaman! ¡Ay, la 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 la! 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 ¡Y el que nos salta tiene cuerpo! Salta, 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 sal Hacemos el pasito, me refiero. Bailamos, bailamos. Hoy es para mí, es un día especial, y hoy siempre por la noche. Y cuando el rey, es una nota, y cuando el sol la se tol. Y aquí yo recantar, y una observación, y a la luna y la luna. Y cuando el rey, es una nota, y alcalicia, y al fin de semana, amor, amor, no la seduz. ¿Qué pasará si el misterio va a parar? Puede ser mi noche. Y al día de a la tarde, a mi vida sabrá algo que no me acaso sé. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Soy mi amigo, soy mi amigo! ¡Soy mi amigo, soy mi amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Yo soy un tipo, un tipo trabajador Yo tengo siete hijos y tengo un gran amor Pero la vida no es color de rosa La madre de mi esposa Que le dice la ropa y uno me deja ir A la bruja de mi suegra No la quiero ver, no hay chamán y mano santa Que me lo haga pasar A la bruja de mi suegra No la quiero ver, no hay chamán y mano santa Que me lo haga pasar Y decimos que se muera La bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero ver Que se muera La bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero ver Y decimos que se muera Que se muera La bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Que se muera, la bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero El que nos hace es un amargador Se que os cae Se que os cae No se quede de la veinticita Sentimiento de la chica El grito de la chica Cuando se llega, la chica se ilumina Cuando se llega, su pala se engana Cuando se llega, hermosa muerte Cuando se llega, la música no viena Sentimiento de la chica Sentimiento de la chica Para el grupo de la juicia Para el grupo de la juicia, vamos Siempre me sangría una cosa de la chica Siempre nos contagiosos Sonrisa y chicera Que no conoce Y se ha interesado Por ser más amigas Que tanto guarachera Sacudida, sacudón Sacudida, guarachón Sacudida, sacudón Sacudida, guarachón Sacudida, sacudón Sacudida, guarachón Sacudida, sacudón Sacudida, guarachón Sancurida, Sancudón, hasta murida el guarachón Sancurida, Sancudón, hasta murida el guarachón Lluvia de nieve, lluvia de nieve, lluvia de nieve Lluvia de nieve, lluvia de nieve, lluvia de la veinticinco A vivir en Canadá, Sustame en Cámara Estamos en Pampaná, no te gastones todo amigo Alegría, Alegría, Felicidades, Felicidades, Felicidades ¡Fumpt! ¡Fumpt! Sigue balando, la negra Salomé Pobriendo sus caderas, arriba y albequera Pregiando, bailando, moviendo los pies Y brosando, soy la cruzada que todos la quieren ver Y bailarás, y gozadas Todos alacos, la negra está acá Y bailarás, y gritarás a losés Quiero que bailen todos y más tiempo después Yo quiero ir a todos y no me quema después Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella, en contra de un pincón, no sirve de la boca Cuidado con ella, cuidado con ella, que nunca se enamora y ella solo juega Porque ella es una peste, que ella me da por morir Se fue y me dejó, con el corazón, hecha un pedazo Y yo quiero ir a todos, buscar el amor, en los brazos Cuidado, cuidado, cuidado con ella, en contra de un pincón, no sirve de la boca Cuidado con ella, cuidado con ella, que nunca se enamora y ella solo juega Cuidado con ella, cuantita, 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 cuantita Cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella, cuantos son los hinchas de un Zanfla Las palmas los hinchan el zafla, las palmas los hinchan el zafla, 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 zafla. ¡El grito de carnaval! Y como lo viene, el Santa y Cucuy, el Lobo, el César, el César, la felicidad, la rima, vamos A bailar el César, la Ruperta, vamos Vamos, cariño, vamos No puedo digarte lo que te pasa No puedo fingir lo que siento por ti Que se ya se que pongo ocultando El amor y tensión que crece en mi Que es esa chica que a mi no tapa Que me vuelve loco, que me hace sufrir Cuando hice ese Cristo que guarda mi alma Si quieres saberlo, te voy a decir Que si me miras, que si me miras Me enloquece de amor Que si me hablas, que si me hablas Me hechizas con tu voz Que si me tocas, que si me tocas Me dices la piel Que me provoca Esa tío con tu boquita de ver Salud, salud familia Arriba los vasos, la caja, la botella, la damacuana Salud, a vivir el carril Lo dice el refrán Lo digo yo Nadie me va Lo dice el refrán Y en la casa Nadie me va Los que nunca se van a casar Los que nunca nos han perdido ¡Soltenlo! 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 Se hace macho, con otros en el mundo Se hace macho, con otros en el mundo Se hace macho, con otros en el mundo Que siempre aguantan con otros ¡Arriba! Porque la vida, son de que disfrutan Porque la vida, es un libro para gozar Porque un engaño, no se puede alargar Escúchalo con diselicación Lo dice el refrán, lo digo yo Nadie muere más Lo dice el refrán, esta canción Nadie, nadie muere más Lo dice el refrán, lo digo yo Nadie muere más Dice el refrán, esta canción Nadie, nadie muere más El que los ates son chivos Oye Felipe, ¿y dónde están los hinchas de papá? Los hinchas de papá, boca, a ver Las papas los hinchas de boca, las papas los hinchas de boca Las papas los hinchas de boca, mi boca, mi boca, mi boca, mi boca Y los hinchas de rin Te río, te río, te río, te río Vamos Eso Eso Vamos a cantar hoy Vamos a cantar hoy Vamos a cantar Los hinchas de papá Vamos a cantar Fiesta amigos Fiesta Fiesta Debido Cucuri Y un saludo para Saúl Que está cumpliendo años Saúl Vamos malvencido Con sentimiento Sentimiento A bailar A bailar, a bailar, vamos Hey, 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 hey Hay un calcón, te vas a ver las manitas arriba Las manos Las manos, las manos, las manos, las manos Las manos, las manos, las manos Las manos, las manos, las manos Pista, 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 pista El olor al carnaval, 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 hay olor al carnaval, 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 se levanta sin la fruta, que la venta ya comienza, ha llegado al carnaval. Hay olor al carnaval, 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 hay olor al carnaval, carnaval, se levanta sin la fruta, que la venta ya comienza, ha llegado al carnaval. ¡El que nos hace es un aburrido! ¡Un, dos, tres! ¡Sepucaí! ¡Justo! ¡Como moduile lo de lindos! Marshi moz de la mesa aquí Para las chicas borrachas Las chicas toman Son borrachas las Vegas Las chicas chumpan para olvidar a eso hijo de mi El grito de las chicas que hacen chivo carnero a su novio El silbido de los borrachos que hacen chiva carnera a su novio A ver chicas, a ver chicas, yo les pregunto ¿Hay hombres? ¿Hay hombres? Allá viene Rodrigo López Bueno, a ver los borrachos ¡Safricain! Borracho, así me da Se burla porque toco por ti Las penas que recorren por mis venas Yo encuentro la manera que arrancarte por dentro de mí Y nos ponemos a ver los borrachos de ti Y nos ponemos a ver los borrachos de ti ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! La ánima que cae con mi copa Son cada beso que sobre tu boca Amor Son cada beso que sobre tu boca Usted ve los borrachos de tu boca Son cada beso que sobre tu boca Yo me oído a tu boca ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Muena, palma, palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegadía, palma, palma, palma! ¡El enivierto que él es fina! ¡Salud! ¡Amigo, salud! ¡Rufe, chufe, chufe! ¡Y hace bien! ¡Alegría! ¡Salud! ¡Nigra bonita, palma, 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 palmmor! ¡Salud! Palpaná, te quiero Te quiero Palpaná Tengo miedo de sentir Lo he sentido siempre Que bien mi amor